El Congreso de la Unión tendrá una intensa actividad el día de hoy. En Cámara de Diputados, Morena impulsará la votación de las reformas constitucionales al artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se propone robo de hidrocarburos, uso de programas sociales con fines electorales y enriquecimiento ilícito por actos de corrupción. Un mes después, recuerdan con cruces a las víctimas de Tlahuel y Ilpan, vamos a apelar a la sensibilidad. Hay una crisis de impunidad en nuestro país que tenemos que empezar a atacar, expuso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Además, se realizará una sesión solemne para entregar la primera edición de la medalla de honor, Gilberto Rincón Gallardo. A Ana María Latapisarre, en grado post-mortem. En tanto que en el Senado se prevé una nueva confrontación entre la mayoría, que coordina Ricardo Montreal, y el bloque opositor. Ayer, Morena aplicó su mayoría en comisiones unidas, y aprobó el dictamen de la Guardia Nacional sin los cambios que le exigía la oposición, lo que generó que el PRI, PAN, RDIMC abandonaran la sesión de trabajo bajo protesta de que Morena nunca diáloga. De esta manera, se prevé que el Pleno Senatorial conozca hoy en primera lectura este dictamen para cumplir con un trámite. Y sea el jueves cuando finalmente se vote una minuta que deberá ser ratificada por los diputados, en su calidad. De Cámara Revisora ¡Suscríbete al canal!